Amigas, miren, hoy vamos a hacer unos huevitos picados, ok? Aquí ya le agregué la cebolla, miren, ahí está la cebollita, ¿ves? Ahí está la cebollita, aquí está el tomatillo y aquí está el chile verde, ok? Hacemos primeramente la tomatadita, ok? Y ahora le vamos a agregar los huevitos. Bueno, aquí ya le agregué los huevitos, amigas, ok? Mixtar todo bien, que se cocine bien cocinadito. Integrar ya los huevos con la tomatada, ok? Ahí está todo. Sal al gusto, amigas, y se lo agrego cuando estoy cocinando el tomate, la cebolla y el chile verde. Así es como hacemos nosotros nuestro huevo picado al estilo salvadoreño. Bueno, amigas, una vez que todo está listo, miren, mi huevo picado al estilo salvadoreño, acompañado con un aguacatillo y unas dos salchichas, miren. Ok, hasta aquí dejo este video, espero que le haya gustado. Si le gustó, no olvide de suscribirse, darle like y coménteme cómo hace usted sus huevos. Gracias. Gracias.